Las montañas son uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. El clima puede cambiar en apenas unas horas. Cuanto más altas son, más hostiles se vuelven. Pero millones de seres diminutos, casi inapreciables, viven en ellas. Buscan refugio y se alimentan de sus recursos únicos en el planeta. Las más de 500.000 especies que se encuentran en este territorio llamado Costa Rica, representan el 4% del total existente en el planeta. La mayoría de estas especies, insectos. Los mismos que para sobrevivir debieron adaptarse de la forma más sorprendente e ingeniosa. Esta es una historia en el sitio donde la lluvia nace y el bosque se convierte en un laboratorio de vida. Estas montañas pertenecen a la fila llamada Chonta, en el Pacífico Central de Costa Rica. Es la selva donde se refugia una amplia gama de vida. Y se alberga más diversidad de especies y ecosistemas que en otras regiones del país. En ellas se creó este paraíso. Es el Rainmaker, quiere decir, hacedor de lluvia. Un sitio de 544 hectáreas. El 96% de ellas, selva virgen. El grupo de exploradores atraviesa los puentes colgantes. Hasta profundizar en los trechos más densos de la jungla. De pronto, cualquier expresión de la naturaleza se vuelve impresionante. Esta araña hilo de oro, teje su casa de un metro y medio de tamaño. Para ella es refugio. Para la vista humana, una escultura de tela. Pequeñas, este grupo de chicharras anuncia que la selva está despierta. Y tiene voz. Todo lo que se escucha o se observa, es muestra de que el bosque está vivo. Muy pequeño, pero de color refulgente, localizamos este escarabajo frutero. Llamado así por alimentarse de frutas. Su tamaño es de dos centímetros. Y presenta los llamados palpos. Parecen pequeñas antenas, pero realmente son sensores. Es decir, con ellos puede sentir el peligro. Y también le ayudan para su proceso de alimentación. La familia a la que pertenece agrupa unas 3.100 especies. Se caracteriza por ser de forma ovalada y alargada. Frecuentemente, el escarabajo frutero tiene un cuerpo robusto. El grupo avanza hacia lo más profundo de la escabrosa selva. Se encuentran frente a una nueva forma de ver la vida. La misma que además de ser bella, tiene alas. Estos chinches se enfrentan por ver quién es más fuerte. Es un desafío para marcar el territorio. Al final, uno debe abandonar la hoja y el otro gana su espacio. La rana enmascarada observa esa batalla campal. Su piel es de color café, con manchas negras. Su cabeza presenta una especie de máscara negruzca. De allí su nombre. Después de observarla, es momento de detenerse en medio del bosque. Y apreciar la vida en color. El grupo de exploradores lleva cuatro horas recorriendo este lugar. Tanta montaña solo puede dar como resultado un río de cristalinos destellos. Un paraíso de cascadas. Después de cruzarlo, en la cima de la montaña se encuentra la respuesta al por qué este lugar es llamado el sitio donde nace la lluvia. Este es el panorama durante 200 días del año en promedio. Por ser la parte más alta y estar rodeada de bosque lluvioso, la precipitación es incesante. Tenemos un microclima. Ese microclima nos da un derecho a que tenemos 12 metros de agua por año solo aquí arriba. La lluvia cesa solo por unas cuantas horas. El sol se levanta. Y con él también se despierta la vida. Cada especie sale de su escondite para devorar alguna presa, pues tanta lluvia no les permite hacerlo durante muchos días, tal como lo hace esta mantis. Tardará unas horas para terminar de devorarla. Su cabeza puede girar hasta 180 grados. Y sus patas delanteras, que mantiene recogidas ante la cabeza, están provistas de fuertes espinas para sujetar a su presa. Es una escena de hambre y muerte. En otras ramas se observa este extraño habitante. Por poseer seis patas, se identifica como un insecto, pero es tan raro que no se puede clasificar. Su mandíbula y su boca nos muestran cuál es la parte delantera. Se abraza a la rama inamovible para aparentar que está muerto. Esta naturaleza es sorprendente. En el suelo, este otro habitante es extraño y de grotesca apariencia. Es un mil pies. Lleva este nombre porque presenta dos pares de patas por segmento. Esto le permite mejorar su tracción y recorrer caminos abruptos. Habitualmente se encuentra en el suelo, aunque también puede ser arborícola. También observamos el extraño fenómeno de esta libélula. Cada vez que realiza su aterrizaje, vuelve sus alas para cubrir su cuerpo. De las cinco mil especies de libélulas que existen, ella es la única que lo realiza. Llechosamente es un área que se mantiene prácticamente intacto, sin el hombre, sin contacto con el hombre. También su elevación, ronda los 600 metros, que ya es un sitio bastante bueno para lo que es flora y fauna. También su cercanía con la costa, hace que sea un sitio como un corredor, un área de paso bastante buena para muchas especies. Al terminar la travesía, el bosque ofreció algo más. La presencia de esta lagartija cabezona. Comúnmente es llamada perro zompopo. Lleva este nombre, pues su conducta es similar a la de un can, a la hora de tomar el descanso. Agacha todo su cuerpo. Es muy parecida al camaleón, pues esta lagartija también cambia su color. Es un nuevo refugio que posa para nuestro lente. Un templo verde lleno de vida. Y extrañas, pero asombrosas especies. Y más aún, un lugar donde la lluvia nace y es el torrente que despierta la minúscula vida de esta virginal montaña.